Estaciones de servicio, lavaderos de carros, hoteles y moteles, industrias y hasta cementerios hacen parte de los 800 usuarios de aguas subterráneas que hay en Cali. Se trata de un recurso finito y buscando que se sostenga en el tiempo, la CBC, el Dagma y la Fundación del Tares van a formular su plan de manejo y ya empezaron a socializarlo con los usuarios. En Cali hay cerca de 800 usuarios de aguas subterráneas entre estaciones de servicio, lavaderos de carros, hoteles y moteles e industrias y hasta cementerios. Principalmente en la unidad que va hasta los 120 metros tenemos los de lavaderos de vehículos y los de riego principalmente en unidades, conjuntos deportivos para el riego de canchas, zonas verdes y demás. Nuestro mayor uso a nivel urbano es la zona industrial, que no capta la unidad de los 120 metros, sino después de los 180, ya son pozos muy profundos y principalmente en la gran industria, temas de generación de bebidas, de generación de alimentos, de medicamentos. Pero se trata de un recurso finito y para asegurarse de que se haga un uso sostenible de él, la CBC, el Dagma y la Fundación del Tares de Holanda firmaron un convenio para la formulación del Plan de Manejo Ambiental del Sistema Acuífero del Valle del Cauca para la zona urbana de Santiago de Cali. Es la hoja de ruta con la cual tenemos que articular todas las acciones que tengan que ver con ese recurso tan importante para nuestro departamento. Somos privilegiados porque contamos con agua subterránea, no todos los municipios lo tienen y ese es el agua del futuro. En esta fase de aprestamiento, se invitó a los actores sociales que usan este recurso para socializarles el proceso, pues su participación será definitiva para el éxito de la formulación del plan. Los participantes entendieron la importancia de ordenar el manejo del acuífero. Me parece muy interesante, porque sí hay que cuidar el agua subterránea, porque hay muchas partes o muchas empresas que la malgastan. Nosotros la sacamos por medio de máquina a unos tanques de reserva para después ser distribuida por mangueras de presión hacia los autos. La idea es que los usuarios conozcan los objetivos, alcances y metodología propuesta durante las fases de aprestamiento, diagnóstico y formulación del plan que se realizará en los años 2018 y 2019 y que acompañen y participen en el proceso para proteger este recurso que es de todos.